Bueno, con este cuarto encuentro en el cementerio de La Recoleta, cerramos este ciclo de cuatro visitas al cementerio. La primera visita, ustedes han descubierto el cementerio por primera vez. Suelen ser encuentros multitudinarios y después se va desgranando, van desertando y van quedando pocos los que se animan a dar el examen final aquí mismo en La Recoleta, como han sido ustedes. Es mucho más difícil dar un examen frente a la presión del público, frente a la prueba, acá tenemos los elementos, estamos haciendo trabajo de campo, muy distinto es ver un monumento a través de una diapositiva, a través de un proyector adentro de un aula, que verlo in situ. Por eso yo siempre digo que hay que visitar los lugares, porque no es lo mismo verlo a través de internet, a través del PowerPoint, que no tiene absolutamente nada que ver que hacer la experiencia espacial de visitar el lugar. Hoy en la universidad estamos demasiado contaminados de la comodidad que significa consultar todo por internet. Y ustedes ya hemos hecho pruebas que todo lo que aparece en Google posicionado en los primeros puestos no es lo que es válido, sino lo que es comercial. De manera tal que el alumno perezoso que se basa en estudiar a través del Google o a través del PowerPoint, no es el alumno que se destaca. Ni qué pensar acá que nos acompañe un médico cuando vayamos a un cirujano, a un odontólogo que nos diga que estudió todo por Wikipedia, o que cuando nos está haciendo un tratamiento de conducto está consultando la pantalla de una computadora a ver cómo se resuelve el tema. Entonces lo mejor es consultar la bibliografía, ir a la biblioteca, como han ido ustedes, han ido a la biblioteca de la UAD, la Sociedad Central de Arquitectos, tantas bibliotecas que tienen mucho material que todavía no está en Internet. Bueno, muchas gracias y el año que viene los esperamos para continuar con esta experiencia.